A veces es por ti, y otras es por mí, ¿qué podemos hacer? Una fuerza extraña nos guió y nos unió, nosotros volvimos a encontrarnos en este amanecer, recordando la promesa que te hice una vez. Y mis sentimientos claros son, eso es verdad, aunque tu sonrisa sigue igual, la historia siempre te ha elegido a ti, para que seas su protagonista. Por mucho que nos encontremos y separemos, nuestro destino está en la amistad.